Lo último que te queda de respeto, loco, no me hagas perderlo, loco, no me hagas subir los videos de Cotorra y estos tigres tampoco. No subes los videos del diablo, ya, y si tú quieres me subes. ¿Para qué? Porque me reporta la página. Yo no reporto paz, no. No, eso era rumore, mira ahora, no reporta paz. Yo, Flo, I'm full sorry for you. Flo, I understand. Flo, listen, I understand. Después de tiempo al cáncer, te estoy tirando porque le dijiste esto al cáncer. Yo te entiendo, Flo, tranquilo, Flo. Yo te entiendo, mi amor. Perde un bobo así, perde así, un bobo, Flo. ¿Qué es el legge? Ser un caz, nigga. No, it's not that, bro. You mad desperate right now, bro. Desperate for what? I got you going crazy, bro. How you got me going crazy? ¿Tú eres que estás metido en todo lo live? No, I'm here at home, chillin'. No, no, you're going crazy, Flo. I'm here at home, chillin'. Flo, you just threw another tiradera just now. Yo, Tali, déjame preguntarte algo, Tali. La primera tiradera de Flo, ¿tú les respondiste todo lo que él te dijo? No. Everything. Never. Honguito. That's it. Tú te virate. That's it. Let's talk about... Wow, I don't even need to explain myself. You got fucked up, bro. Yo, it's sad, bro, that you can't take a loss. How am I thinking? I knew this was going to happen, bro. Yo, I knew this was going to happen. You know what everybody's saying? No, déjame hablar. Everybody's saying... That what you got is the beat and the flow. Yeah, yeah. What happened with the bars. I got the beat and the flow? Wow, Flo. So you don't got no flow. That's what everybody's saying. So you don't got flow. So you don't got flow. Your flow don't got flow. I don't. I guess that's what everybody's saying. Flo, Flo, Flo. That you got the beat and the flow. Flo, Flo, mira. Yo te tenía respeto, loco. Yo pensaba que tú eras más sicario, bro. No cap, bro. Yo te tenía respeto. You, you, you. Tú no sabes perder, bro. Comente los fanáticos. Tú fuiste que empezaste, Flo. Yo te dije que te iba a romper el culo, bro. Te rompe el culo, man. That's sad, bro. Yo quiero que los fanáticos comenten. Who's winning? Wow. What a sore loser, bro. I'm doing it back to enjoy the life. Holla chat later. Yeah, tú no tienes. Hey, yo. Wow, 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 wow. He lost, darling. He lost. Está bien. Yo perdí. Tú ganaste. Para que duerma bien. Duerme bien. Tú ganaste. Get back to Stuyves' machine. Dale, dale. Tú ganaste. Duerme bien. Wow, bro. So él got. No, él got. Sí, él ganó, él ganó, él ganó. Wow. I knew this was going to happen, bro. Él le gusta montar pila hasta que llega un tigre. Y le rompe el culo. Lo mismo que pasó con Relámpago. Relámpago le rompió el culo. Y se quiso fajar con Relámpago. Porque él no aguanta pérdida. Por eso que tú no progresas. I'm a brother now. You're my brother, man, nigga. Pero te pusiste de fresco. Me tiraste. Me hiciste video. Y de todo. Todo bacanería. Yo chilao. Loco. Yo ni escribí. I freestyle that shit. This nigga's in this chat right now that's been in the studio with me. That man that's like this. Smokey been in the studio with me. He know I don't write. Yo te hice esa tiradera en una hora, loco. That's sad, bro. I'm thinking que él va a tirar un video, una vaina, una respuesta. Él se desesperó. Y ahora ustedes van a ver. Me va a hacer 79 tiraderas. Como dije en la canción. Ahora me hace 79 tiraderas. Ya empezó en una. Tú dices que el flow se desesperó, Tali. Pero Tali, yo lo estoy diciendo. Yeah, bro. What do you think? Let me ask you a question. What do you think, Depuralo? Oh, round one? What do you think of the whole thing? No round, no nothing. What do you think?